hola qué tal amigos cómo están bienvenidos sean todos y todas nuevamente una vez más a este su canal katerine kieselin bueno amigos el día de hoy les traigo un haul de ropa de esta tienda que es rosegal ya muchos de ustedes conocen esta tienda yo ya les hice un haul anteriormente y ahora nuevamente les traigo otro haul ustedes ya saben la dinámica pues de los vídeos de hauls yo lo voy a estar mostrando uno por uno a ustedes los productos y les voy a estar poniendo pequeños clips de las la ropa ya puesta en nosotros mostrándoles a ustedes cómo nos queda también quería hacerte recordar que aquí en la cajita de información vas a encontrar los links a toda la ropa que no te expuesta o sea todos los productos que vas a ver hoy día toda la ropa que nos va a haber puesta aquí abajita la grajita función está el link directo a cada producto también tienes un código de descuento si deseas usarlo aquí abajito está la grajita información pasen a la cajita de información amigos y si nada más vamos a empezar con este haul de ropa de la marca rosegal amigos lo primero que les quiero mostrar es esta blusita que estoy usando yo ahorita mismo acá estaba pues la bolsita pero la tengo puesta porque amigos está muy bonita esta blusita está hermosa seguro que ustedes ya están viendo los clips me encanta el tipo de corte que tiene tiene miren uno tiene todos y ven acá este flores negro con flores amigos el material está muy lindo se siente fresco para este verano bueno aquí donde yo vivo es verano y está perfecto porque adivinen miren esconderollos sí lo que nos gustan las mujeres claro que sí ustedes saben chicas los que nos gustan nosotros un poquito esconderollos me encantó de verdad amé este polo mi favorito blusa amé esta blusa es mi favorita lo segundo que les voy a mostrar es este vestido amigos y es así es un rosadito con flores de girasol está súper bonito seguro que ustedes también de los clips también me encantó yo me pedí me esta vez he medido amigos he medido se sabe de la ropa de china mírase anda con su cinta métrica su cinta métrica y esto de aquí creo que como no me di cuenta que la tela estira o sea no pedí muy exacto o sea si me da usted me lo ven puesto me da exacto pero esta tela como se estira la pude pedir un poco más pequeña pero no me di cuenta fue el error mío y si ya me lo puse y está súper fresquito obviamente lo puse para mostrarle a ustedes los clips verdad está súper fresquito yo lo voy a usar este verano claro que si me lo van a ver en mis blogs también tengo un canal de blogs también y si amigos está súper bonito la calidad me ha sorprendido esta vez amigos me ha sorprendido mucho la calidad porque este bonito una buena calidad y eso de aquí también se siente una buena calidad es el bonosito y es este es súper fresco amigos me encantó me encantó de verdad estoy enamorada enamorada de todo lo que me ha llegado lo otro que les voy a mostrar es esta blusa amigos que también me ha sorprendido la calidad amigos y ustedes saben que mis reviews son sinceros mis sueños son sinceros si a gusto más se lo voy a decir si a gusto también se lo voy a decir esto viene a es para la espalda como ven aquí seguro ustedes ya están viendo los clips también es para aquí tú tienes que ponerlo obviamente está bien que sea que puedas agarrarlo porque cuando lo laves no se me alegra agarrar las plumitas y eso sí amigos es así como éste es de algodoncito con plumas moraditas y de verdad me gusta mucho está súper bonito y para el verano súper fresco de verdad amigos me he sorprendido mucho porque esta vez esta vez si he medido con mi cinta métrica y toda la ropa y toda la ropa me queda lo otro que les voy a mostrar es este vestido amigos y yo de verdad no soy de vestido dije voy a pedir me he quedado enamorada de los vestidos este vestido está súper bonito me lo medí la parte de aquí amigos me queda exacta porque esta vez me me dio y tiene un cierre que si es un frío para cerrar no lo voy a mentir es un frío para cerrar pero me quedo exacto y si esto de aquí viene viene con su cintita que es para ponérselo como correita y o también te lo puedes poner en tu cabeza como un lacito verdad yo les mostré en el video en los clips que seguro están viendo las dos opciones y queda muy muy bonito y la tela es súper fresca súper fresca es como la tela de una camisa para varones así es la tela súper fresca y no trasluce yo ya me lo puse amigos ya me lo probé y me encantó amigos me encantó el vestido me encantó y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y como ven así adentro está este modelo cuadraditos. Está muy bonito el saco. Muy lindo. No sé si habrá sido falla de costura. Miren igual. No está. Tiene todo el bolsillo. Pero una parte no va a estar abierta. No sé si habrá sido falla de costura. O ese es el modelo. Aunque no creo que ese es el modelo. La verdad. Porque si no quiero meter por ahí. Quieres abrigar los dedos. No. La verdad. Quieres abrigar todas las manos. Pero sí. Es lo único malo que le encuentro a esta casaca. Es la parte de los bolsillos. Pero todo lo demás está hermoso. Si tú no utilizas un bolsillo. No te importa eso. Y cómpratelo amigos. Cómpreslo y si no utilizas un bolsillo. Pero está súper bonito el material. Es súper bueno. Súper bueno. De verdad. Está muy hermosa. Muy hermosa la casaca. Es lo único que nos hemos decepcionado. Por lo de los bolsillos. ¿Verdad? Pero está súper. Súper. Bonito. También le pedimos esta camisa. A mi amor. Sí. A mi esposo. Es una camisa del mapa mundial. O sea. El mapa. Del mapa de nuestro planeta. De todo nuestro planeta tierra. Y está por acá todo amigos. Está. Pues todos los continentes. Están aquí. Y está súper bonito. Le quedó un poquito grande. Pero está bien. Que está bien. Está bien. Es una tela súper fresca. Es camisa. O sea. Es una tela de camisa. Pero. Tela de camisa. No sé si me dejan tener. Tela de la camisa. Y sí. Está súper. Súper bonito. Ah. Y algo. Que les quería decir. Es que los botones. Se esconden. O sea. Tú puedes abotonar. Pero tiene un esto. Que no deja ver los botones. Está. Muy bueno. Lo otro que se pidió a mi esposo. Sí. David se pidió más ropa que yo. Pero. Pues. Tiene que aprovechar. ¿Verdad? Ah. Esta casaca. Que está bonita. Me encanta. Me encanta. Ahí decía que era para verón. Pero yo la veo más para mujer. ¿Qué dicen ustedes? Más parece para mujer. ¿Verdad? Pero bueno. Es una así. Una camuflada. Es lo que utilizan los cazadores. Cuando van. Pues. Este tipo de ropa. Ropa camuflaje es esto. Pero no camuflaje del ejército. Es camuflaje. De cazar. A eso me refiero. Y sí está bonito. A David le encantó. Pero. Pues. Le queda muy chiquito. Le debimos pedir una talla más grande. Esto es una talla L. Pueden creerlo. Pero parece una small amigos. Para que sea más o menos. Es lo malo de la ropa de China. Tienes que andar con tu cinta métrica. Pero David esta vez pidió todo el. No. Eso me queda. Eso no. No. No quiso estar con la cinta métrica. Yo sí estuve con mi cinta métrica. Pero ya es su culpa de él. ¿Por qué no quiso estar con la cinta métrica? Eso. Es una talla L. Pero parece una talla S. A mí me encantó. Pero no me va a quedar a mí tampoco. Pues amigos. Pero está súper bonito. Ustedes seguro ya verán los clips. Amigos. Y lo último que les voy a mostrar. Que también es para ver. Es esta manga larga. Colón negra. Y que es así bien rockero. Ustedes saben que a nosotros. Nos gusta el rock mucho. Y sí. Miren. Es así. De este estampado. El material se ve muy bueno. El estampado también se ve bueno. Y acá sí. Miren. Yo le estoy rascando. 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 Rascando Rascando. Miren. No sale el estampado. Se ve muy bueno. Muy bueno. Así que. No tengo quejas sobre esto de aquí. Está muy bonito. Y le quedó perfecto a David. Está feliz porque por fin. Le quedó. Algo le quedó bien. Y sí. Le gustó mucho a él. A mí también me gustó mucho. Yo todavía me lo puedo poner. Este es mi estilo amigos. Un poco rockera. No un poco. Bastante. Y sí. Esto es lo último que les quiero mostrar. Amigos. Realmente. Déjenme decirles que la calidad de la ropa. Como ya les dije hace rato. Esto es lo que tiene como un loro. La calidad de la ropa. Me ha sorprendido en Rosegal. Lo único que les voy a recomendar a ustedes. Esta ropa viene de China. Acuérdense. Y los tallas allá. No son las mismas. Como las que nosotros usamos usualmente. ¿Verdad? Habitualmente. Tienes que andar con tu cinta métrica. Así te de flojera amigos. Anden con tu cinta métrica. Vayan viéndose. Por ahí dice. Recuerden que cuando tú vas a comprar al costadito. Al costado. Siempre va a haber. Como una cajita. Algo así. Que te dice que. Te midas en centímetros. En each. Con lo que a ti se te haga más fácil. Por decir. A mí siempre se me hace más fácil. Medir en centímetros. Es lo que yo siempre. Ahí está costado. Mídense amigo. La cintura. El pecho. Todo. Para que no tengan ningún problema. Al momento. No tengan ninguna sorpresa. Al momento que la ropa les llegue. Realmente. Toda la ropa me ha encantado. La única queja que tengo. Es la casaca. Verdad. Que los bolsillos no vinieron bien. Cocidos. Pero todo está muy bonito amigos. Se los recomiendo. Recuerden que aquí abajito. En la cajita de información. Encuentran los links. A todos los productos. Que han visto hoy día. Y también encuentran el link. Con un descuento. Si ustedes desean utilizar. Pues este. El descuento. Y nada más amigos. Espero que les haya gustado. Este video. Y se les da el like. Si te gustó. Suscríbete. Si no lo has hecho. Activa las notificaciones. Y no te olvides. Dale click a la campanita. Para que YouTube te avise. Cada vez que subamos. Un nuevo video. Y amigos. Vayan. Chequen. Si quiera por curiosidad. Vayan a checarlos. A los productos. En esa tienda. Tienen cosas muy bonitas amigos. Que si se las recomiendo. Pero ya saben. Siempre con su cita médica. Ok. Chao chao. Cuídense. Chau. 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 Chau.